¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Vaya partidazo tendremos, ya que las Águilas de la América se enfrentan al Atlante. Amigos, quiero que ahora mismo dejen su buen like, denle me gusta a este video si creen que las Águilas de la América vencerán fácilmente al Atlante. También comenten aquí abajo en la caja de los comentarios, desde que ciudad o países que apoyan a las Águilas de la América. Amigos, si lo que quieren es ver este partido, suscríbanse a este canal. Y una vez que se hayan suscrito, activen la campanita de notificación, esto amigos, para que no se pierdan de ninguno de nuestros partidos. Y es que como sabemos, en algunas ciudades este partido no va a ser transmitido, y así que si tú no te lo quieres perder, suscríbete ahora mismo a nuestro canal. Y bueno cracks, tremendo partidazo tendremos, ya que las Águilas de la América se enfrentan al Atlante en partido amistoso. Así es amigos, el día de hoy será este partidazo en cancha del Estadio Azteca. Y bueno, dará inicio a las 7 de la noche, hora del tiempo del Centro de México. En Estados Unidos va a dar inicio a las 5 de la tarde, un poco más temprano. Amigos, por un lado tenemos al equipo local, el equipo de la América. Como sabemos, fueron los líderes generales de la competencia. Y es que llevan 12 partidos invictos en el campeonato. Actualmente vienen de vencer al equipo de Chivas y al equipo de Puebla. Y ahora amigos, para no perder ritmo, buscarán sacar el triunfo ante el equipo del Atlante. Cracks, como dato curioso, estos dos equipos no se ven las caras desde el 1 de febrero del 2014. Pero bueno, el día de hoy las Águilas de la América buscarán sacar el triunfo y llegar con todo a los cuartos de final. Y bueno amigos, el partido amistoso entre las Águilas de la América y el Atlante lo podrá seguir por la señal en vivo de TuDN. En este caso será el Canal 5 y dará inicio a las 7 de la noche, hora del tiempo del Centro de México. En Estados Unidos se verá a las 5 de la tarde, un poco más temprano. Y bueno, si les gustó este video no olviden dejar su buen like. Y sin más que agregar, nos vemos por un próximo video.